¡Viva! Quise alcanzar el amor de una estrella Pero esta estaba tan alta que no la alcancé Y aunque ella quiso bajar a mi altura De todas maneras, muy por debajo quedé Ella me dio su calor, su cariño Pero por ser hombre pobre, René caballó Porque su padre con mucho dinero Comprando las leyes, muy pronto me la quitó Realiza como una estrella De aquellas lindas que brillan allá Pero jamás darme cuenta Yo quise que estaba muy alta Que nunca la iba a alcanzar Música Yo siempre fui solamente un plebeyo Yo quise soñar despierto con una ilusión Música Pero el dinero y las clases sociales Jamás comprendieron el precio de un gran amor Y era linda como una estrella De aquellas lindas que brillan allá Pero jamás darme cuenta Yo quise que estaba muy alta Que nunca la iba a alcanzar No disculpamos, vamos a pegar los temas Porque tenemos, se acabó el orgullo Primero el otro